¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! Muchas gracias, amigos. De verdad, me conmueve muchísimo ver tantas personas con esos letreros que portan los niños, las niñas, que portan los ancianos, las mujeres. Hemos estado siempre respetuosos con las instituciones. Hemos estado siempre observando mantenernos en la línea de la legalidad, en la línea del respeto con todos los niveles de gobierno. Sin embargo, el día de ayer llegó el punto culminante de una agresión artera hacia este gobierno municipal. Y se los voy a puntualizar. Venía yo de Pachuca y venía un carro siguiéndome desde Actopan. Se quedó aquí en la entrada porque había bastante tráfico. Me di la vuelta y no se dieron cuenta cuando me bajé. Seguramente no se dieron cuenta cuando me bajé porque cuando llegué me pidieron prestado mi camioneta. Y muchos de ustedes que me conocen yo nunca les niego nada cuando tengo la posibilidad de apoyar a una persona. Y saqué mis llaves y se lo di. Ocupa mi carro porque lo necesitas. A una velocidad normal le cerraron con una patrulla municipal de Alfajayucan y dos patrullas más o camionetas más que no se identificaron como patrullas ni se identificaron como policías. Simplemente fueron encañonados con armas largas. Los bajaron, los golpearon y los esposaron y esos compañeros aseguran que vieron cuando subieron bolsas a la camioneta mía. Se los llevaron y no sabían dónde estaban. No sabíamos dónde estaban. Sin embargo, alcanzó a hacer una llamada porque le quitaron todas sus cosas. Sus teléfonos, todas sus pertenencias. Pero alcanzó a hacer una llamada donde dijo que los habían detenido o posiblemente los habían secuestrado. Y no se sabía dónde estaban entonces. Posteriormente, cuando yo me entero, entonces hablo a la Secretaría de Gobierno en la cual no me contestó. Entonces hablo a la oficina del gobernador con su secretario particular y me contestan y tomaron nota de lo que yo le estaba comentando. Que vecinos exmiquilpenses habían sido detenidos o secuestrados y en mi camioneta particular, en mi carro particular. Y quedaron entonces que lo iban a investigar para saber qué había pasado. Entonces, cuando se dan cuenta que es carro particular y que además yo no voy en esa camioneta, se dieron cuenta que habían cometido un error. Porque incluso no se comunicaban con la radio, con radio de policía. Se comunicaban con celular. Y dijeron, ya lo tenemos. ¿Qué hacemos con él? ¿Sí? Los que se encargaron de hacer la detención pensaron que era yo. Y le dijeron, ya lo tenemos. ¿Qué hacemos con él? Cuando se dan cuenta entonces que yo estoy llamando por teléfono desde la presidencia municipal después de haber atendido a una comisión de nueve comunidades de la zona norte de Ixmiquilpa, entonces se dieron cuenta que habían agarrado la persona equivocada. Y entonces utilizaron el truco de que traían propaganda en un carro del municipio y que por eso los había detenido. Su papel de la policía no es estar deteniendo a la gente que esté repartiendo propaganda. Una. Segunda. Para que alguien pueda ser molestado en su propiedad, así lo dice la Constitución, o me equivoco, licenciado. Para que alguien pueda ser molestado en su propiedad tiene que tener una orden de aprehensión, una orden de cateo por escrito, girado por un juez. Porque no creía, porque todavía pensaban que era camioneta del habitamiento. Cuando llego a Pachuca y le muestro mis documentos que es mi carro particular, entonces no sabían qué hacer. Dicen, no, sin ningún problema, ahorita se van. Ahorita lo entregan. Nos entregaron a los compañeros a las 12 de la noche. Fueron detenidos a la 1 de la tarde. Nos entregaron a los compañeros, de verdad, sí me causó tristeza, porque los llevaban casi cargando, casi arrastrando, los dos compañeros. Y, posteriormente, a las 5 de la mañana me entregan mi carro particular. que ningún problema, no hay delito que perseguir. ¿Por qué? Porque, según que decían que era por delitos electorales, en un carro particular, cualquier ciudadano puede hacer proselitismo político. para poder hablar de cuestiones políticas, he visto siempre el horario. Primero. Segundo, le he pedido permiso a la comunidad donde he estado para poder hablar. Y si me autorizan, he hablado de cuestiones políticas. Y si no, no lo he hecho. de Ixmiquilpan. No es cualquier municipio, no es cualquier pueblo. Representa el corazón del Valle del Mezquital. Representa también este gobierno los intereses de más de 100 mil habitantes de este municipio. Por lo tanto, debe también de haber ese respeto a este pueblo. No me voy a doblegar. No me van a detener hasta que transformemos esta patria. Otra vez lo repito. No me van a doblegar hasta que transformemos esta patria. Les ha dolido mucho que les hemos quitado las manos del recurso público. Eso es lo que les ha dolido. Les ha dolido mucho porque hemos denunciado la corrupción en todos los foros donde hemos estado. Ese es el dolor que tienen. Que no se engañen. Que no nos quieran engañar. Entonces, ¿a poco tenemos la culpa de eso nosotros? ¿A poco ustedes han estado dos veces en la Cámara de Diputados y ustedes no le han cumplido al pueblo? Claro que no. Entonces, ¿quiénes son los que no han cumplido? Entonces, que no se quejen. Y entonces, que no nos agredan. Porque si nos agredan, si nos agreden, vamos a utilizar lo que decía en una pancarta, el respeto a la autonomía municipal. Porque la Constitución así lo consagra. Vamos a exigir que realmente se ejerza la autonomía del municipio. Y entonces, nosotros no hemos firmado ningún convenio para que la Policía Estatal esté aquí. Estoy cansado, estoy cansado de que a cada rato ciudadanos ismiquilpenses me llaman por teléfono para decirme ¿qué hago? Me están deteniendo mi carro y me están pidiendo dos mil o dos mil pesos porque trae una placa de Estados Unidos. Y está cargando su cilantro, está cargando su lechuga, está cargando su alfalfa y le están pidiendo dos mil pesos porque su carro trae una placa de Estados Unidos. Por supuesto, el campesino trajo su camioneta con lo que pudo y con su esfuerzo y lo está utilizando para trabajar. Entonces, que respeten la propiedad privada, no más agresiones, no más atentados. Yo no tengo miedo. Les voy a decir una cosa, yo no tengo miedo ni me preocupo. Me preocupo, sí, mi pueblo. Me ocupa, sí, mi pueblo y me preocupa la reacción de este pueblo indígena de la que pueda tomar si no tienen el cuidado de lo que están haciendo. Por eso, qué bueno que lo están grabando, señor Aldana que está allá arriba, ya lo vimos. Qué bueno que lo está grabando. Hay que bajarlo. Sí, qué bueno que lo está grabando. Porque deben de entender que esto es solamente el inicio de una gran transformación, de una gran revolución social en este pueblo de Ixmiquilpan. Una revolución cultural, una revolución de infraestructura porque vamos a cambiar este pueblo cueste lo que cueste. Le duela a quien le duela. Le vamos a dar. Muchas gracias. immerse. Jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido. Saca las manos de Ixmiquilpan ¡Vamos! 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 ¡Cipriano! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Cipriano! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Cipriano! ¡Amigo! El pueblo está contigo! ¡Cipriano! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Eraba es cabal! ¡Cipriano! ¡Gracias! ¡Cipriano, amigo, el pueblo está contigo! ¡Fuera! 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 ¡Fu que no digan que son poquitos de... ¡Muchos cipriano nos quieres detener! ¡Muchos cipriano nos quieren detener! ¡Muchos cipriano nos quieren detener! ¡Amigo, el pueblo está contigo! A ver compañeros, la que le pega duro al PRI. ¡Pedrosa es una rata y Olvera lo está bien! ¡Por eso a Cipriano lo quieren detener! ¡Pedrosa es una rata y Olvera lo está bien! ¡Por eso a Cipriano lo quieren detener!